En las arboledas de la noche clara hay una sirena cantando la alhambra que quieres le dice el vidrio que te pasa la azucena que me he perdido en los ojos de un capitán de Goleta Vino por el río una madrugada la trajo un suspiro de sierra nevada ni la rosa ni el rocío ni el arrayán ni la fuente ni la suma ya ni el milo le quitan su pena verde Llévanme pa' la caleta que me muero tierra adentro Llévanme pa' la caleta un granillo mi cangrejo Llévanme pa' la caleta que me muero tierra adentro Con la luna blanca en la noche fría cree que en la bahía los chopos de plata que la nieve son estero que las espigas erizos que los cipreses veleros del puerto del paraíso habla con los milos y con las palomas de los camarones y las caracolas del faro del astillero del cazón y la caballa de los tangos marineros que cantan la gamitana Llévanme pa' la caleta que me muero tierra adentro Llévanme pa' la caleta un granillo mi cangrejo Llévanme pa' la caleta que me muero tierra adentro Llévanme pa' la caleta un granillo mi cangrejo y con los salineros a ver las puertas del mar y el azul de los esteros Llévanme pa' la caleta que me muero tierra adentro Y el vaporcito del puerto La lapa, la caracola, los burgajillos y los cangrejos La boca, los langostinos Y el vaporcito del puerto Y el vaporcito del puerto